España, la situación actualmente afecta algo, la comunidad económica europea afecta algo, su economía, o definitivamente este es un trasegar político que se resuelve de aquí a mañana y no pasó nada. Yo creo que esto va a tener profundas implicaciones de carácter electoral, es decir, se está notando un alto descontento en la población española por esta decisión de Pedro Sánchez de amnistiar a los independentistas catalanes, primero. Pero creo que no va a haber un impacto en la comunidad europea, a pesar de que el Partido Popular ha insistido en que la Unión Europea debería impedir esta acción, pero esto obedece a una acción política interna. No creo que tenga repercusiones de carácter político internacional y creo que mañana que sea elegido Pedro Sánchez será el punto final de este conflicto en lo político y en lo económico. Yo me atrevería a agregar algo a lo que dice Rodolfo en el sentido de que hoy es criticado Pedro Sánchez por esta negociación que le otorgaría amnistía a los independentistas catalanes, pero hasta cierto punto yo veo que esa puede ser una salida institucional a una rebeldía que se generaliza en muchos países de Europa con sentimientos autonomistas e independentistas. Sabemos, por ejemplo, que una región muy importante de Bélgica, la región más rica, la región del norte, la región que habla neerlandés y no francés, es decir, flandes, hay también un deseo de separarse. Bélgica es un país pequeñísimo. Es un país pequeño, pero con una economía muy grande. Entonces, ellos están amenazando con salirse de Bélgica e independizarse. En Italia, tenemos todo el norte de Italia, que es el norte rico, que también se queja de que todo el esfuerzo económico que hacen los italianos del norte, de la región de Milán, terminan gastándoselo los de Nápoles, los del sur de Italia, que es más o menos la crítica que hacen en España los vascos y los catalanes. Dicen, nosotros aportamos a un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de España y, sin embargo, no recibimos el trato adecuado. ¿Qué está diciendo? Inicia una nueva tendencia. Para no irnos más allá, en Antioquia ya también está prosperando. En Colombia. ¿Cómo es que un departamento como Antioquia le genera trasto? Entonces, independe, ¿podemos funcionar como país? Sí, sí, definitivamente tal vez los estados grandes no están funcionando. Hombre, yo creo que estos son los tiempos de la dictadura de las emociones y es mucho más vendedor desde el punto de vista del marketing político las posiciones radicalizadoras, independentistas, conflictivas, aprovechándose de la situación de inestabilidad emocional y de falta de salud mental global que está siendo producida en estos momentos por las tendencias de comunicación, por el uso excesivo de la tecnología, por la falta de concentración y de atención plena en las cosas y por la falta del sentido y el propósito de la vida, la gente debido a esto está en una situación de tensión absoluta y le excita, le apasiona el conflicto, el choque. Y eso es lo que hace que hoy el mundo, en vez de estar pensando en un camino que nos lleve a convivir, por el contrario, la política se venda más cuando el planteamiento es dividir. Ustedes dos, muchas gracias por habernos acompañado para alquilar el balcón. Ya lo de España ya quedó cantado. Vamos a ver qué moderación le baja para no incendiar a España, porque donde les dé ya carta blanca para que se independice Cataluña, España entra en un nivel de conflicto interno bastante complejo. Sí, yo creo que eso no va a pasar, Nacho, no es posible que se proyecte un referendo independentista catalán, ese es el miedo que mete la extrema derecha española, pero eso no va a suceder. Y en Argentina, alquilar balcón, porque no sabemos, todavía Macri no la tiene ganada, tiene una muy buena posibilidad, mi ley tiene una gran posibilidad, pero todavía no la tiene ganada. Hay veces yo que pienso que, lo digo yo mucho aquí en esto, y se lo decía aquí a mi amiga María András, que a boca de una las cosas cambian. Es cuando le entra a uno la racionalidad completa. Pero la idea no es temor. Este le manejo emocionalmente, no, yo voy a ser racional por el bien de todos, me voy para este otro lado, y eso funciona. Pero más que racional, es el miedo. Son los temores. Son los temores los miedo. La racionalidad me lleva al miedo. Esa es la dictadura de las emociones. Esa es la dictadura. Amos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué ya ha dedicado a su profesión? Dedicado a la profesión, ahora me han designado como director para Colombia de la Fundación Española Liderar con Sentido Común, una organización internacional que se dedica a la promoción de nuevos liderazgos para un mundo equilibrado, justo y pacífico, que es en lo que creemos nosotros. Y le voy a preguntar, José Ainaría, la pregunta, ¿volveremos a verlo en las líneas políticas que tanto le apasionan? Usted lo dirá. El tiempo. Nacho no lo dejó responder. Diga la respuesta de político. No, ahora voy a concentrarme en los próximos años en el sector privado. Tengo ya esta responsabilidad con la Fundación Internacional. Tengo otras ofertas en el sector privado. Toda mi firma de abogados que sigue trabajando en el tema de consultoría. ¿Seguirá en la docencia? Sigo en la docencia, nunca la he dejado. Es que usted tiene más puestos que un bordea. ¿Qué vamos a ver con usted, hombre? ¿Usted sí llega a la casa alguna hora, hombre? Sí, sí, claro. Es más, soy un hombre muy familiar. Ahora ya me dice, ya, ya, ya. Por allí hicieron un cuestionamiento. Ay, ay, ay. Ahora tenemos a la que manda. Este periodo va a ser un periodo dedicado al sector privado fundamentalmente.